AgendaDia.net, Julio César Peñuela, con la verdad. Hoy nos acompaña en AgendaDia.net el representante Carlos Eduardo Hernández Moyón. Bueno, representante, con usted toca varios temas, la parte política, la situación legislativa del Congreso, que vamos a iniciar, vamos porque voy a estar en una instalación del 17. Hablamos de todos los temas, representante. Un saludo cordial a todos los amigos, habitantes de la provincia de Pamplona. Y bueno, muy contento de estar aquí hoy muy de mañana en el ICER y sencillamente pues agradecido con Dios por la oportunidad que me da de hablar con un periodista como usted. Representante, ¿es una ruana boyacense o una ruana de Pamplona? Es de Pamplona, es de Pamplona, sí, estuve en la feria de Silos, la compré en Silos y desde ahí no me la quito cuando vengo a esta región, me parece que es bien confortable, además que le da el abrigo necesario. Bueno, entremos a la parte legislativa y el Congreso. ¿Qué se tiene para esta nueva instalación que se va a hacer? Mira, ahí lo importante y las prioridades, las prioridades es sacar adelante las reformas a la salud. Creo que es un proyecto de ley, es una reforma que necesita sustancialmente el pueblo colombiano, el país. No podemos seguir como estamos, no podemos darle a los privados esa posibilidad de seguir haciendo lo que se está haciendo. Colombia merece que el Congreso estudie una excelente reforma a la salud. Esperamos que la sapiencia de todos los legisladores podamos conseguir algo muy, pero muy justo para el pueblo colombiano. Y la otra es la reforma pensional. Creo que son dos posiciones muy diferentes y hay que escuchar las partes. Creemos sencillamente que el solo hecho de que hay una reforma pensional, sencillamente vamos a buscar un equilibrio, una ponderación para que el pueblo que no se ha podido jubilar, se pueda jubilar y que podamos reglamentar las cosas de la manera que la gente se pueda sentir contenta. Todos los ancianos, todos los que están aportando, todos los jóvenes que están aportando, las mujeres, cabezas de familia que están aportando, que han aportado, puedan tener una pensión digna. El presidente le va a cambiar de tercio, pero hablando del gobierno nacional, ¿el gobierno nacional le ha cumplido al norte de Santander o hay como ese vacío que unas veces sí y otras veces no? Yo tengo la esperanza de que el gobierno tiene buenas intenciones con el norte de Santander. Esas buenas intenciones tienen que traducirse en obras efectivas, firmes, contundentes, para que nuestro pueblo pueda sentir que efectivamente este gobierno lo que prometió lo va a cumplir. Yo le creo al presidente Juan Manuel Santos, creo que nuestra tierra va a estar agradada con todo lo que se va a hacer. Todavía falta tiempo para que se termine su gobierno, nos interesa de gran manera a Gramalote, se interesa que salgan adelante con todo ese proceso. Ya van casi tres años o vamos para el tercer año y no es justo que le esté pasando esto a nuestra tierra o a nuestros habitantes de este norte de Santander. Bueno, representante, le voy a hacer una pregunta y espero que no me diga como el presidente Santos. La otra pregunta para no contestarme, ¿no? Porque ustedes, los políticos, son muy hábiles. Y la Procuraduría lo acaba de llamar a usted pues a... hay un fallo, lo llaman a declaraciones, bueno, no sé qué. Es un tema pues que más o menos conocemos. Sí, sí. La Procuraduría me invita a abrir un preliminar. Jamás me he sentado en la Procuraduría. No considero que haya sido un empleado ni un servidor público. Yo siempre fui una empresa privada, sin ánimo de lucro, según los estatutos. Pero estoy dispuesto a darles las explicaciones correspondientes y creo que es un proceso que yo debo presentar primero ante los estados judiciales. Y con mucho gusto, mi querido Peñuela, usted que sabe bien del asunto, que conoce, que lee, que es además muy inteligente, entiende y sabe que no tengo nada que ver en eso. Bueno, esperemos que las cosas, la verdad, salgan bien porque soy desconfiado con la misma justicia de nuestro país representante. Eso lo digo yo y asumo lo que estoy diciendo. Sí, sí. Hay manera de que las personas puedan decirlo, pero yo debo creer en la justicia. Creo que es un eslabón importante de nuestra democracia y es un pilar importante para nosotros. Entonces yo, como congresista, debo creerles, debo aceptar que hay unas instancias y que debo corresponder a ellas. ¿Hay mucha diferencia entre Cámara y Senado? ¿Vamos a estar en el Senado conmigo? Vamos, lo oigo por su señoría. ¿Las próximas? No, yo creo que no hay diferencia. Lo importante es servirle al pueblo donde sea y el que se meta en esta actividad, pues sencillamente puede servirle en ambos lados. ¿Y qué piensa Uribe? ¿Le va a quitar votos? No, yo creo que el presidente Uribe es un caudillo, es un hombre bien polémico. Creo que lo que está haciendo lo hace porque le gusta. El partido de la U se siente muy contento de tener dos líderes naturales como el presidente Uribe y desde luego como el presidente Juan Manuel Santos. Entonces, creo que eso es importante, es importante. Así como hace mucho tiempo no se veía que en las políticas o en los partidos tradicionales existieran esas diferentes conductas, diferentes maneras de pensar, el partido de la U se siente muy satisfecho de tener dos líderes como el presidente Uribe y el presidente Santos. ¿Estuvo fútbol o representante? Muy poco. Me está gambateando, de todos modos. Pero entre Santos y Uribe, ¿cuál es mejor? No, yo creo que ambos son muy importantes, son muy buenos. ¿No se ha definido el representante? No, yo soy del partido de la U, estoy definido, soy norte-santandereano, colombiano y adicionalmente soy congresista. Muy amable el representante Caledardo Hernández de Mogollón por estar en AgendaAlDía.net. Si de noticias se trata, AgendaAlDía.net.